Y hoy en punto de las seis de la tarde, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en representación del Ejecutivo Federal, entregará en el Congreso de la Unión el quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y mañana, sábado 2 de septiembre, a las 12 horas, el presidente Enrique Peña Nieto emitirá desde el patio central del Palacio Nacional un mensaje con motivo de su quinto informe de labores, retornando así al formato tradicional. Ahí se espera la presencia de más de mil invitados, entre gobernadores, empresarios, líderes de sindicatos, diplomáticos, funcionarios y familiares.